En este episodio vamos a hablar sobre Rusia, un país que es conocido por su tamaño y su rica historia. Desde sus grandes metrópolis hasta sus paisajes impresionantes y su rica cultura, Rusia es un país lleno de contrastes y sorpresas. ¿Pero sabes por qué Rusia es tan grande? A lo largo de este video vamos a explorar algunos de los factores que contribuyeron a su extensión territorial y a su influencia en el mundo. Desde su historia expansionista hasta sus recursos naturales y su diversidad geográfica, Rusia es un país que ha tenido un papel importante en la historia y sigue siendo una potencia mundial. Así que a continuación vamos a descubrir más sobre este fascinante país. La historia de Rusia comienza en el siglo IX, cuando se estableció un principado en Kiev. A lo largo de los siglos, Rusia fue expandiéndose y tomando el control de nuevos territorios, incluyendo regiones como Crimea, Kazajstán y parte de Polonia. También se estableció como el principal poder en Europa del Este y su influencia se extendió a lo largo de Asia. Uno de los momentos clave en la expansión territorial de Rusia fue el reinado de Pedro el Grande a principios del siglo XVIII. Bajo su gobierno se establecieron alianzas con otros países europeos y se llevaron a cabo importantes reformas políticas y económicas. También se construyó la ciudad de San Petersburgo, que se convirtió en la nueva capital del país. Otro momento importante fue el periodo soviético, que comenzó con la Revolución Rusa de 1917. Durante este tiempo, Rusia se convirtió en una de las dos superpotencias mundiales, junto con Estados Unidos, y su influencia se extendió a lo largo de Europa del Este y Asia Central. Además de su historia expansionista, hay otras razones por las que Rusia es tan grande. Por ejemplo, el país cuenta con una gran variedad de recursos naturales, como petróleo, gas y minerales, lo que le ha permitido tener una economía fuerte y diversificada. Otro factor importante es la geografía de Rusia. El país es el hogar de una gran cantidad de ríos y lagos, lo que ha facilitado el transporte y la comunicación entre diferentes regiones. También cuenta con una gran variedad de climas y paisajes, desde tundras árticas hasta montañas nevadas y desiertos. La población de Rusia también ha contribuido a su gran tamaño. Es hogar de algunas de las ciudades más grandes y pobladas del mundo, como Moscú y San Petersburgo, y su población total supera los 144 millones de personas. Además, descubrimos algunos datos interesantes que quizás no sabías sobre Rusia, y son los siguientes. Número 1. Rusia es el país más grande del mundo en términos de área, con una extensión de más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Número 2. Rusia tiene una gran variedad de climas y paisajes, desde tundras árticas hasta montañas nevadas y desiertos. Número 3. El idioma oficial de Rusia es el ruso, pero también hay una gran variedad de otras lenguas habladas en el país, e incluye 160 grupos étnicos los cuales hablan en total unos 100 idiomas. Número 4. Rusia es conocida por su rica cultura y su patrimonio artístico. Algunas de sus obras más famosas incluyen el ballet de San Petersburgo, la ópera de Moscú y la literatura de autores como Tolstoy, Dostoyevsky y Chejov. Número 5. El clima en Rusia es muy variable, con temperaturas que pueden llegar a menos 50 grados Celsius en algunas partes del país. Sin embargo, también hay regiones con climas más cálidos, como el sur de Rusia, donde se pueden encontrar playas y paisajes subtropicales. Número 6. Rusia es el hogar de algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo y es uno de los principales productores y exportadores de estos recursos. También cuenta con una industria de la minería muy desarrollada y es el principal productor de diamantes del mundo. Número 7. Rusia es el hogar de algunos de los monumentos más famosos del mundo, como la Torre de la Muerte en San Petersburgo y la Catedral de San Basilio en Moscú. También es conocida por sus famosos festivales de música y artes escénicas, como el Festival Internacional de Música de San Petersburgo y el Festival Internacional de Teatro de Moscú. ¿Y tú qué opinas sobre esta gran extensión territorial que tiene Rusia? ¿Estás de acuerdo con cada uno de los puntos que mencionamos? Nos gustaría saber tu opinión más abajo en los comentarios sobre este tema.